Volvamos a todos con esta línea de acento que se ha puesto realmente de candela esta tarde en la creciera de los muertos más del público... Sí, señor, señor. Así es, Marcelo. Todos los ojos están puestos sobre tu libertad, que en la mano del Che Zaguinetti y su estrella Wilmar le dieron a la tabla y pueden capturar. Dame una bravaza. Ahí tiene, señor. Dame otro. ¿Suerte? Otro. ¡Bien!